La alta costura se potencia en la provincia de Misiones por la industria y los diseñadores locales. Mirta Palacio es una destacada diseñadora que en esta nota nos va a comentar sobre su nuevo atelier y todo lo que prepara para esta fecha. Yo lo que hago es primero un asesoramiento de imagen para las personas, para mis clientas. Después vemos el dibujo y le explico por qué le hago tal dibujo, para estilizar todas esas cosas. Y después entro en la parte de confección, o sea, hago la parte de corte, confección, bordado, todo. Hace 22 años que me dedico a esto porque me apasiona, amo este trabajo, me da creatividad y obviamente para que salga tan lindo todo. Y la alta costura en Misiones es como muy reconocida ahora. Después de varios eventos la gente lo reconoce y eso me parece muy bien. El crecimiento de mi empresa, que fue muchos años que empecé también y se viene ahora, es como que voy a dar una apertura de mi local que es ahora donde estamos, nuevo. Y bueno, quiero que mis clientas disfruten de este momento conmigo. Va a ser el 29 de junio ahora, 9 y media de la noche, vamos a estar todos brillando y se van a encontrar glamour, elegancia y alfombra roja.